La luna brillante La luna brillante La luna brillante La luna brillante Siempre brindas de a siempre, en mi corazón combinado, yo sé que el reloj es la mesa que dice a tu alma, pero hacia mí yo sería verdad que no me hace por ti, la luna de ti. Nunca sabré qué misterio nos trae esta noche, nunca sabré cómo vino esta luna de él. La luna brilla en tus ojos y con mi desvelo, besa tu suelo, deja en tu cielo y anda en tu cielo. Siempre brindas de a siempre, en mi corazón combinado, yo sé que el reloj es la brisa que dice a tu alma, pero hacia mí yo sería verdad que no me hace por ti, la luna de miel. No me hace por ti, no me hace por ti, la luna de miel. No me hace por ti, la luna de miel. No me hace por ti.